Tal vez el planeta está tomando un respiro Tal vez el planeta se cansó de andar agitado y decidió que era hora de descansar De darnos un poco de nuestra propia medicina De agitar nuestros pulmones y llevarnos al límite Un límite que tal vez el virus más poderoso en esta esfera le ha causado a la misma Nosotros Hemos sido nosotros los encargados de talar los pulmones de este planeta Hemos sido nosotros quienes no hemos sabido cuidar lo que no es nuestro Hemos sido nosotros quienes no hemos entendido que somos la plaga Y que este lugar puede echarnos a patadas en el momento en que lo decida Ya lo ha hecho con otras especies y civilizaciones ¿Por qué deberíamos ser la excepción? Si te detienes y observas por tu ventana esta noche Piensa que las calles del mundo lucen igual Que cada rincón del planeta es tan alerta Que volvimos a compartir en familia Que ya empezamos a valorar los privilegios que nuestra tecnología y nuestras ganas de evolucionar nos han entregado El maldito problema es que lo hacemos solo cuando nos lo arrebatan Pero tal vez sea la oportunidad de darte cuenta lo que está mal ahí afuera Y utilizarlo para crecer Para evolucionar y para entender por qué no hay más tiempo Es el momento perfecto para explicarte por qué y cómo debes salir del sistema Porque si ves allá afuera En este momento No hay sistema Para empezar el proceso de liberación tu mejor aliado es la conciencia Algo que por estos días ya se está practicando Pero no lo ves por sentado Ya verás que cuando todo vuelva a la normalidad Lo que aquí escucharás traerá ventajas De hecho la situación actual del mundo nos tiene a todos en un estado de tal sensibilidad Que nos pone en la mejor disposición para entenderlo Desde mi punto de vista y viendo lo mejor de cada situación El mundo está en el punto de cocción perfecto El chiste está en aquellos quienes decidan aprovechar este tiempo para concientizarse Como tú Y con concientizarse sin más rodeos es entender, estudiar y grabar todas y cada una de tus acciones Durante estos tiempos Tu generosidad, tu gentileza, tu reducción de hostilidad frente a otras personas Y los solidarios que podemos llegar a ser en cuanto a supervivencia se trata Recuerda que somos una especie que sobrevive como eso Como especie Y no como individuo Y esta es la razón por la cual sin saberlo Todos los parámetros de nuestro radar social se expanden En palabras sencillas es la razón por la cual vemos en las calles Personas abriéndole la puerta a otras Personas ayudando a cargar cosas pesadas a otras Personas guardándole el puesto en filas a otras, etc Actos de bondad y amor y supervivencia Claro, no faltan los desadaptados Pero créeme, los que naturalmente elevan su nivel de conciencia social somos más Si ese punto ya está claro debes elevarlo aún más que el resto Si de verdad estás en la búsqueda de una verdadera ventaja cuando todo esto termine Y la forma de hacerlo es dándole aún más importancia en el momento en que cierras la puerta Ese momento en el que estás solo o sola o con tu núcleo familiar más cercano Es entender que podemos mentirle a todos y a todo menos a nosotros mismos Y que no existe barómetro para medir esos procesos en la sociedad El único barómetro que te funcionará eres tú Te dije, con el tiempo entenderías para dónde va todo Si el refrán dice todos los caminos conducen a Roma En mi canal todos los caminos conducen a ti Debes entender que esta es nuestra revolución de conciencia Sí, nuestra Y para no darle tantas vueltas no se trata de actuar bien Ni comportarse como un santo o una santa Eso es lo que enseñan ciertas religiones por ahí y son completa basura Esto se trata de ponerse los pantalones y hacerse cargo de una mejor vida Al fin y al cabo todos quieren mejorarla, ¿verdad? El punto es este El fallo absoluto está compuesto de una serie de fallos pequeños que contribuyen a un todo El decir mañana lo hago, mañana hago ejercicio, otro día tendré tiempo, etc. Hacen que fallemos rotundamente Pues adivina qué El éxito funciona de la misma manera Pequeñas contribuciones hacen que llegues al clímax absoluto Y es lo que quiero que entiendas con estos conceptos Muchos dirán que son palabras para motivarte Pero otros han sabido ver mis videos y entienden que hay mensajes tras los mensajes El verdadero despertar es simple Y no se trata de información súper secreta Ni rituales extravagantes, no Es esto que he venido entregando Y la situación actual del planeta me da la oportunidad perfecta para explicarlo y lo haré simple Si aprovechas este momento para identificar lo que anda mal en ti y en la sociedad Si lo trabajas, si lo superas y lo perfeccionas Tendrás una ventaja infalible contra los moguls, le llamo yo Personas dormidas que viven el afán del día a día sin cuestionarse si hay algo más allá Sin cuestionarse la razón por la cual hay historias de éxito en cada esquina Y personas que le dan un giro de 180 grados a sus vidas Me gusta pensar que todos hemos estado ahí y que no hay nada malo con ello Solo que quienes despertamos Quienes trabajamos para tener una mejor perspectiva Y con ella llenarnos de conocimiento Inevitablemente ganamos en todos los aspectos terrenales, claro Porque de ahí en adelante la carrera es contigo mismo Es la oportunidad perfecta, no la desperdicies Otros hemos visto estos patrones en la sociedad cuando entre comillas todo anda bien Tal vez este video te haga verlo ahora y también está bien Recuerda que despertar llega en el momento que debe hacerlo en tu vida y en tu proceso No desesperes, pero si sigues en la búsqueda llegará el día en el que todo hará click Si es que ya no lo hizo Llegará ese momento en que todo tendrá sentido Y todo lo que habré dicho en mis videos tendrá más sentido Llegará el día en que tus palabras sean el eco de mis palabras Las cuales son el eco de los libros y las personas que me enseñaron este conocimiento a mí Recuerda esto siempre Todos somos parte de una misma bola de energía Y por lo tanto nadie es mejor que nadie Simplemente somos procesos de vida a los cuales si nos lo proponemos Podremos elevar y así contribuir al pensamiento colectivo Es decir, a esa misma bola de energía que todos compartimos Aprovecha este tiempo para encontrarte Para estar contigo, para observar, para elevarte, para retarte, para vencerte, para reinventarte, para cuestionarte, para sentirte y escucharte y por sobre todas las cosas Para amarte Aprovecha este tiempo para meditar, para encontrarte y cuando todo vuelva a la normalidad ya no seas normal Que en tu proceso de elevación estés un poco más avanzado que el resto y por lo tanto más consciente Tendrás ventajas y entonces el universo mismo te mostrará tu camino para seguir Pero ten cuidado También tendrás retos La cotidianidad te pondrá a prueba Pero si la vences día a día serás más consciente Entenderás tu proceso y entonces ya no serás el mismo o la misma nunca más Recuerda que para levantarse primero hay que caer Y el mejor maestro de todos los tiempos siempre ha sido errar Si te gustó este video dale like, suscríbete y enciende las notificaciones Comparte este video con todos aquellos quienes consideras que este mensaje les puede agregar Que les ayude durante estos tiempos difíciles y mantenga su norte donde debe estar Yo soy Pipe Mora o Psycho Kid Ya me estoy acostumbrando a ese nombre Gracias por tu tiempo y quédate en casa Nos vemos la próxima semana Gracias